¡Corridito, corridito, corridito! ¡Sí! 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 ¡Corridito! ¡Jole, ole! ¡Sí! Un, dos, tres, la vuelta, la vuelta, la vuelta Arriba la gente de Villa del Rosario La gente de Laguna Larga, Toledo, Río Segundo, Pilar ¡No es esa! La gente de Río Primero, Piquidín ¡Dame, Crai, Villa María, tío Cugio! Oh, sincerito la reina del amor y del cantar En tu, de tu mantilla, ha prendido mi penar Dame tu gracia divina y no me quieras matar Olé, olé, charito, que por tu hechizo sin igual Olé Muy bueno, muy bueno, feliz lunes para todos ustedes Arrancamos con toda la energía, Hugo de Luca Hugo de Luca y los muchachos de la agrupación Pugli Que tienen tantos años ya en este territorio de los bailes De divertir a la gente en todo el interior y la provincia de Córdoba